¿Qué le parece? Miren, esto también es muy muy importante lo que ocurre en cuanto a la Guardia Nacional este fin de semana. El presidente López Obrador estuvo en una gira con la doctora Claudia Sheinbaum entre Veracruz y Oaxaca y hay declaraciones muy muy fuertes de ambos sobre precisamente la Guardia Nacional. En primer lugar, bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum agradeció primero al pueblo de Oaxaca porque ahí la cuarta transformación arrasó, pero asimismo el presidente López Obrador celebró que la doctora pues esté de alguna u otra forma comprometida con que se pueda mantener a la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas. Vamos primero con las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, así es como agradeció al pueblo de Oaxaca porque ahí la cuarta transformación arrasó. La primera gira de la semana, primero que nada gracias porque aquí arrasamos. Les decía que es la segunda gira que hacemos. La primera fue al norte del país. Estuvimos en Coahuila, Durango, Tamaulipas. Y ahora el presidente me pidió que lo acompañara a esta gira a un estado que lleva el corazón del presidente. Bien, le digo, esto fue parte de la gira, pero más adelante, más adelante, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió, según reporta Emir Olivares Alonso, el envío especial de la jornada, a continuar fortaleciendo a la Guardia Nacional y consolidar su paz en la Secretaría de la Defensa Nacional desde el inicio de su próxima administración. ¿Qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? Bueno, dice que le dio mucho gusto. Esto fue lo que planteó. Ya se pueden imaginar el gusto que me dio escuchar hace un momento que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy buena noticia. Por cierto, y es que este también es temazo, 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 no sé si tenga por ahí don David un clip que le mandé, de cómo es que un general, pues, habla, y le voy a pedir al equipo...